¿Qué dice el Poder Judicial? No más que no vayan a alterar el contenido de los libros, como lo hizo el Tribunal Electoral, que alteraron lo que expresé. Imagínense qué tribunal. ¿Por qué no vuelves a poner lo del tribunal? Es que no tienen límite. Es mucho el cinismo. Lo que pusimos ayer, ¿saben qué? Me sancionan porque, supuestamente, hay una ofensa. Malicia efectiva. La malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto, porque no se las voy a dejar pasar, a este juez. Pero que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y apotentados. Imagínense que permitió la distribución de vapeadores. ¿Cuánto hay en juego? Pues la salud del pueblo, de los jóvenes. Y no les importa. Porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas que tienen, les llaman lobistas. Coyotes, pues. Que convencen a legisladores, a jueces, a magistrados, a ministros. Los convencen. Son muy buenos para persuadir y convencer. pero ¿por qué no pones lo que dije y lo que ellos me atribuyen? ¿Qué dije? Yo dije fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, eso dice el tribunal. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. O sea, yo no podría decir eso. No tiene que ver con mis convicciones, con mis principios. nunca podría haber dicho eso. Nunca he dicho eso. Ni lo diré. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad, lo retorcido de estos magistrados. esto fue lo que yo dije. No es como en el flanco derecho. O sea, el izquierdo no es como el flanco derecho. Que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Qué mentira es eso? No, ya eligieron. Ya eligieron. Cuando dije esto, estaban iniciando, porque les dije, les voy a demostrar que todo es una farsa. Ya eligieron. Acaba de salir un diputado del PAN quejándose. Él mismo diciendo. No sé, porque ya no quiero mencionar a nadie, porque no me vayan a cepillar. Ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. y los medios que eligieron. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudia Jesús González, que ya impusieron. Ya hay cargada. No se han dado cuenta. Son muy predecibles, muy obvios. pero esto fue lo que dije. Y miren, por lo que me acusa el tribunal, por decir, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. ¿Por qué están retorciendo mis palabras y desde luego este destruyendo la ley? ¿Por qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistrales.